Nosotros estamos acá en la zona de Villa Urquiza, más conocido en un sector que se lo denomina el Chivero. ¡Papá! ¿Cómo estás? En este caso puntual era un papá de familia con sus hijos, que quedó él a cargo de la familia por una situación personal de la pareja. Mi familia está formada por cinco hijos y yo. Acá hemos venido hace aproximadamente dos meses a visitarlo a Ramón, que vivía una situación bastante compleja y complicada en su situación de vida. La casita estaba para caerse. Y bueno, pudimos acercarnos para que algo tan básico y que todos creen tan sencillo como que cada uno duerme en su cama y tenga su propio techo, se le pueda dar. Acá se tuvo que hacer columnas y encadenado y se tuvo que rellenar, que entraron más de cuatro camiones de ripio para poder rellenar y hacer una base compacta. Se le provisto una casilla de dos habitaciones con una cocina comedor. Me ha dado placares, heladeras, mercadería, mesa, cuchetas, cocina, una máquina para cortar pastos. Con eso me puedo rebuscar para dar y comer a mis hijos. ¿Y la obligación no es este, papá? Estamos haciendo lo que nos corresponde y que son derechos vulnerados de esta gente y el Estado de alguna manera intenta restituirle estos derechos que son de ellos. Con esto te cambió la vida, sí le digo, senador. Muchísimas gracias, me cambió la vida. Bastante la vida. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras.